Mi nombre es Sandra Jara, trabajo en la estación experimental de Inta Chubut hace 28 años. Mi vinculación con el Inta es de toda la vida, ya que mi papá trabajó acá en Inta desde muy chico. El Pro Huerta lo conocí por mi papá. Mi papá trabajaba en la parte de horticultura, en el valle, con todos los productores. Lo ofrecieron, salía un programa que se llamaba Pro Huerta. Como él estaba relacionado con toda la parte de horticultura, se hizo cargo del programa acá en el valle. Cuando mi papá falleció, me dieron la posibilidad de entrar a trabajar en Inta. En ese momento estaba el ingeniero González a cargo del Pro Huerta y se abrieron las inscripciones para ser promotores de Pro Huerta. Me encantó la idea. Hablé con el ingeniero González y le propuse si podía seguir con lo que mi papá había hecho de hacer Huerta con Ciegos y Divinos Visuales. Él me apoyó en todo sentido, de parte del director. Entonces me prestaron un predio para que pueda hacer el curso de Pro Huerta. Entonces me comuniqué con Rosa, del Centro de Ciegos y Divinos Visuales de Estreleu. Ellos contentísimos porque habían tenido una muy buena experiencia con mi papá. Si bien yo era jovencita, tenía 19, 20 años, la poca experiencia que tenía en la Huerta era lo que había hecho con mi papá cuando era chica. Y hice la experiencia de tratar con los chicos que eran ciegos y Divinos Visuales. Pero la verdad que me lucieron muy ameno y aprendimos entre todos. Hicimos una Huerta en la Experimental Limita, en donde hicimos diferentes clases de verduras y probamos a hacer papá. Lo más lindo fue toda la experiencia. Nos hicimos muy amigos. Fue un grupo que hasta salíamos a bailar todos juntos. Fue una experiencia única que me encantaría volver a hacer. Haber podido aprender con ellos, porque ellos me enseñaron más que yo a ellos. Uno piensa que por ahí si tiene alguna discapacidad no lo pueden hacer, al contrario. Lo hacen y ponen un esfuerzo que la verdad que es increíble. Para mí el programa Pro Huerta es llegar a cada punto, a cada persona, a cada institución, a cada escuela. Ha sido un programa que se ha mantenido en el tiempo, a pesar de todo. Tengo el orgullo de ser la hija de uno de los primeros en comenzar con el programa. Y para mí es un orgullo. Aires de INTA Un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de INTA 60 minutos de entrevistas e información técnica con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el INTA en la región.